recorriendo el taller y nosotros seguimos acá con nuestros talleres, panadería, bolsas y trabajo tercerizado. Ya tiene muchos años trabajando en Pilar, ¿cuántos aproximadamente? Y ya superamos los 20, más o menos el taller tiene 23 años, más o menos, y acá era 10 años que estamos. Y bueno, seguimos sumando empresas, ahora se nos sumó la empresa de Toyota que nos pide sobres, así que le hicimos un molde especial para ellos, sobres oficio grande, y bueno, sumando más trabajo tercerizado, que es lo que más nos gusta, ¿no? Mónica, ¿cómo es un día aquí en el taller? Bueno, los chicos vienen temprano, la mañana llegan, el taller abre las 8, pero bueno, ya desde 8 a menos cuarto, 7 y media, ya están ansiosos por entrar, tienen un momento en que desayunan, hacen mate, té, y bueno, comen, no sé, pan de facturas o alguna donación o algo que hayan traído, y 8 y media, bueno, empieza la labor, hay un sector que va a panadería, con el amasado para sacar los productos del día, que después salen a, hay otros chicos que salen a venderlos, a ofrecerlos en el barrio. Y actualmente, bueno, estamos con otro trabajo tercerizado, o sea, de otra empresa, así que hay otro grupo que, bueno, se pone a armar unas celdas, y otro grupo está en bolsas, o sea, tenemos pequeños grupos que se dedican a varias actividades. ¿Cuántos chicos aproximadamente están viniendo? Tenemos un cupo para 24, por el momento, bueno, está completo, están teniendo buena asistencia todos, de todas formas, bueno, cuando llegan chicos nuevos, se los evalúa, y bueno, pese a no tener cupo, a veces lo dejamos en el momento de prueba, para ver si podemos agrandar el cupo en algún momento. Esto de estar esperando por las empresas que se acerquen, obviamente siempre está abierto el llamado para que aquel que quiera acercarse lo pueda hacer, ¿no? Obviamente, o sea, a veces es difícil desde nosotros ir a buscar, mejor que nos conozcan a través de una publicación o algo, saber lo que es un taller protegido, que tenemos mucha mano de obra, que puede armar todo lo que es artesanal, ¿no? Ensamblado, embolsado, o mismo los sobres, armado de sobres, ¿no? A medida que desee la empresa. Hablaste de chicos que salen a vender, hay chicos que conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Que los conocen todos y andan por el centro de Pilar, por todos lados trabajando. Así es, tenemos algunos chicos que, bueno, son los que pusieron el primer pie en el taller y siguen estando. Sí, tenemos tres, dos, tres chicos que, bueno, y lo bueno es que los conocen en todo Pilar, los conocen y, bueno, la verdad que son muy queridos por los clientes también, ¿no? O sea, nos ha pasado que a veces algún chico está enfermo o momentáneamente no lo dejan salir, los padres. Entonces, bueno, como que el cliente lo extraña, le manda saludos y, bueno, hasta que tiene posibilidad de volver a salir, nos pasó con un chico que, bueno, la mamá no lo dejaba salir. Hasta que hablamos con la madre, que la verdad que le hace muy bien ese contacto con los comerciantes y, bueno, y ahora está feliz de vuelta. O sea, está muy buena esa interrelación que tiene. Habíamos charlado tiempo atrás de, por ahí, bueno, la situación que tiene el país y el taller no es ajeno a eso también. Bien, ¿cómo está hoy por hoy aquí todo lo que es el tema del taller, el tema de luz? Hemos hablado también en otra oportunidad que había algún inconveniente por ahí. ¿Cómo está hoy por hoy la institución en eso? Mirá, los servicios los estamos pudiendo pagar y las ventas, sí, hay momentos en que hay menos ventas, que coincide con fin de mes, o sea, uno lo entiende, pero más o menos, sí, se mantiene. O sea, también la producción es acorde a lo que se vende. O sea, hacemos una producción, o sea, no tan alta como para que tampoco quede tanto. De todas formas, lo que queda, después pasa el desayuno, desayuno o parte acompañando al almuerzo. Pero sí, se ajusta. Por ejemplo, hay muchísima menos venta de bolsas. Lo que pasa es que, bueno, son bolsas que no son las habituales que se consiguen en el mercado, en el súper. Tienen más micrones y, bueno, por eso también es un costo distinto, es difícil de competir, ¿no? Gracias.